¿Qué le pasa, Leticia? No lo sé. Mejor dicho, sí. Es tan... tan extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de cada uno de nosotros durante... durante esta horrible eternidad. Piénsenme las mil combinaciones de piezas de ajedrez que hemos sido. Incluso los muebles. Los hemos cambiado de sitio cien veces y... Pues bien. En este momento nos encontramos todos. Personas y muebles... en la posición y lugar exactos en que nos encontrábamos aquella noche. ¿O es otra alucinación? Dígamelo, Álvaro. Dígamelo todos. Realmente. Realmente yo estaba aquí. Y tú a mi lado, ¿verdad, Rita? ¿Y a mi izquierda? Yo. Lo mismo que ahora. Sí. En este canapé estábamos. Y yo tenía una mano tuya entre las mías. ¿Quién? ¿Quién se acuerda? Después del supe, yo me sentaba al piano, como ahora. Y usted estaba ahí. Es cierto. Está bien. Pero ¿qué puede importarnos todo eso? Usted estaba tocando, Blanca. ¿Recuerda lo que era? Perfectamente. Lo último que toqué... fue una sonata de paradiso. Pues tóquela enseguida. El final nada más. No me ha oído. Tóquela usted. Tóquela. Tú estabas de pie. Tras de mí. Levántate. Levántate. Aplaudían. Blanca. Usted bajaba del estrado. Algunos amigos se acercaban. ¿Quién empezaba a hablar? Hagan un esfuerzo de memoria. Recuérdenlo. Interpretación deliciosa. Contéstele, Blanca, que le hubiera usted contestado. Sí. Sí. Qué lástima no disponer, no haber tenido un clavicémbalo. Sí. Qué lástima no disponer, no haber tenido un clavicémbalo. La audición hubiera... hubiera sido una audición, perfecta. Ahora algo de Escarlatti, Blanca. Se lo suplico. Es demasiado tarde para seguir tocando, ¿verdad, Blanca? Son las tres de la madrugada. Les ruego que me disculpen. Es tarde. Estoy fatigada. Efectivamente. Todos estamos fatigados. Es muy tarde y deseamos retirarnos. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Téne! ¡Ahhh! Sí, está lindo. ¡Por aquí, señores! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Bueno, ¿es de la casa? Solo me quedan dos botellas. ¡Miren! ¡Luz! ¡Camila! ¡Ven! Mira, ¡Luz! Son ellos. Virgen Santísimo. Vamos a entrar. Entra tú primero. ¡Ven! 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 ¿Por qué no salimos después de que se vayan, Luz? ¿Después? ¿Por qué? Pues... ¿Padre? Sí, padre. ¿Algo pasa ahí? Debíamos esperar a que salgan todos. Eso le dije a usted. Olvidé el devocionario. ¿Qué ocurre que no salen? Déjenme pasar. Yo le explicaré. Sale a usted primero. No hay polinizado. Esta sí que es buena. Vamos. No hay polinizado. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en este primer film de la primera vez que me ven, que me decían que me conviera totalmente. ¡No, sí! ¡Ah, sí! ¡Para eso es realista! ¡Para eso es realista! ¡Para eso es realista! ¡Aprávamente, con esa humor, la primera vez que no confieras y todo lo que... ¡Ao de todo lo que se trata! Que es humor, un parte de la serie, es realmente un parte de la serie de horror. Si quieres que el horror sea realista, me entro que ese humor debe existir. ¿Cómo se puede hacer? Es un tema de la historia de la película. Sí, es así que puedes hacer todo esto. No sé, no sé, no me gusta ni Orwell, ni Kafka, por lo que la gente no tiene suficiente para ti. Como como, como se llama, Mrtve Duše, Gogol, es un buen escritorio. Se trata de algo negro, algo de lo que es muy triste, pero él es unido a hacer algo en tuho. si es así también en esos películas si lo que funciona es el discurso es el misterio de todo bien la información y Cambio en la tarjeta de la naturaleza Es un humor que es un humor por lo que es el final que es el punto es que no se lo han descubierto agua y agua en el y y hará el humor que ayudan a provocar las cosas de horror. Ahora, hay algunos casos en horror, en estas películas, donde el humor puede ser muy difícil. En el sentido, el humor puede eliminar algo si es descanso. En el sentido, donde la gente intenta hacer algo como un tipo de luft, o un filtro con el humor y no funciona. Lo interesante es que en Shaun of the Dead, el humor es un tipo de ruedas. Es un humor que le corresponde a la gente. Y luego, es un tipo de ruedas. 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 Es un tipo de ruedas como un parodiado por Don of the Dead. Es un problema. No, no es un parodiado. Es un auténtico. No, no. Es un parodiado en un poco de ruedas. Es un parodiado. Es un tipo de ruedas. Es un tipo de ruedas. Es un tipo de ruedas. para ellos un gran budget de un millón de funciones, no sé. Creo que para ellos es un gran budget de un millón de funciones. No, no, en realidad está ahora en nuestro punto de vista. Pero, por ejemplo, cuando hemos escuchado un millón de funciones, no sé, este film en inglés sería como la luz de la luz. No sé, no sé. Así que es interesante cuánto es posible que se realice en un modo perfecto. No sé, pero es lo que es importante, es el humor, que siempre se puede convertirse en nuestro universo. Si esto hubiera hecho aquí, probablemente sería una reacción de todo el mundo. El pecho es algo similar. Como si ves, él está llena, como si fuiste, pero es un zombie que irá a ella, como se llena, como se llena. No, 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 no. No, 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 no.